Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados con el tema del momento, lo que es Rusia y Ucrania. Invasión de Rusia a Ucrania en vivo. Más de 50.000 ucranianos huyeron del país en las últimas 48 horas, lo afirmó el jefe de refugiados de las Naciones Unidas, Flipo Grandi, quien acotó que la mayoría viajó a Polonia y Moldavia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. Rusia lleva su ofensiva en Ucrania a las puertas de su capital, Kyub, tras una serie de arremetidas aéreas sobre ciudades y bases militares y de entrar al país desde tres flancos en una invasión que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras el conflicto frío. El sonido de los estallidos acudió Kyiv antes del amanecer y más tarde se escucharon impactos cerca del barrio gubernamental, mientras los líderes occidentales convocaban una reunión de urgencia y el presidente de Ucrania pedía ayuda internacional para frenar una arremetida que podría derrocar a su gobierno elegido democráticamente, causar un gran número de víctimas y provocar daños en la economía mundial. Entre los indicios de la capital ucraniana estaba bajo un creciente fuerte mensaje. El ejército dijo el viernes que un grupo de espías y saboteadores rusos fueron vistos en un distrito de la ciudad a unos cinco kilómetros al norte del centro. A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa. 18.51, el Pentágono dijo que Rusia continuaba ampliando el alcance de su invasión, pero que enfrentaba más resistencia de las fuerzas ucranianas de lo que esperaba Putin y su ejército. Hay una mayor resistencia por parte de los ucranianos de lo que esperaban los rusos. Tomamos la palabra de los ucranianos de que lucharían por su país y están luchando por su país. A las 18.00, el Consejo de Europa suspendió a Rusia por la invasión de Ucrania, la Organización de Derechos Humanos, es la más antigua entre las que persiguen los ideales de la integración europea y la única que integra en su seno a todos los estados europeos. 16.40, el gobierno de Ucrania aseguró que las fuerzas de Rusia sufrieron grandes pérdidas en los primeros días de la invasión. Son casi 3.000 soldados que se han ido. 15.40, el primer ministro Itraeli dialogó por teléfono con el presidente ucraniano y le transmitió que apoya al pueblo de Ucrania en estos días difíciles. A las 5.00, el gobierno de Ucrania aseguró que recuperó el control de un aeropuerto cerca de Kiev. El gobierno ucraniano aseguró que hoy tiene bajo control el aeródromo de Hostemel a 35 kilómetros de Kiev que previamente habían tomado a los soldados rusos en el marco de la operación militar lanzada este jueves por Rusia contra Ucrania. El asesor presidencial escribió en su cuenta de Facebook que ya es nuestro el aeropuerto. ¿Qué opinan de esta información? Noticia en desarrollo. No olviden dejar un comentario, un me gusta, suscribirse a nuestro canal informativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pero lo primero que se pide, alto al fuego y retroceso a las posiciones anteriores. Esto es tradicional. Por supuesto que no lo van a hacer porque no fueron de paseo las tropas o de pícnica a Ucrania. No, por favor, se van a quedar, a presionar y lo demás. Pero obliga a abrir un espacio de negociación que ojalá se logre ocupar. Y sobre esta mirada internacional, ayer estábamos esperando cómo iba a reaccionar Estados Unidos y cómo Joe Biden iba a hacer finalmente su discurso o su pronunciamiento sobre este tema. El mundo occidental estaba esperándose, estaba esperando cómo iba a reaccionar Estados Unidos, si bien ya dijo que no iba a meter tropas, que no iba a meter... Samuel, ¿ese discurso no fue un poco débil? ¿No fue un poco...? ¿Un poco? ¿No fue un poco, desde esa mirada, no fue un poco débil? ¿No fue un poco...? Es decir, muy complicado... ¿No era lo que uno estaba esperando, probablemente? Es que, ¿qué esperaba uno...? De la potencia, digamos, de la potencia... De la primera potencia. De la primera potencia. ¿Qué espera una reacción bélica? Y ahí tenemos la Tercera Guerra de la Antigua. ¿Espera una reacción de fuerza, cosa de rodear a Rusia? No cabe. ¿Qué esperaba? Un poco lo que dijo. El problema está en la imagen. El problema está en la debilidad que muestra Biden. Y esa debilidad es parte de la estrategia de mostrar lo débil, vacilante, y que por eso se ha atrevido Putin. Porque si uno coloca a los dos personajes, y aquí los personajes son centrales, coloca a Putin, que parece que nadie sabe lo que está pensando, pero por lo menos uno se da cuenta de que se está matando de la risa del otro. Era cosa de ver cuando iba en el desfile de los líderes desde Macron y todos los demás que pasaron por allí, o los sentaba en la punta de la mesa y los miraba desde lejos. Es una cosa de ver. Bueno, ridiculizó a los servicios de inteligencia muchas veces. Dijo que era mentira, que él estaba sacando las tropas. Finalmente, claro, Putin juega un juego... Y mentió de la manera más fantástica, porque quedó demostrado que la mentira era porque... ...immediatamente. O sea, por horas de diferencia de lo que estaba asegurando. Eso es una parte. Pero por la otra, yo diría que el margen de maniobra, y hay que ser honesto en esto, de Biden es muy escasa. Primero porque no puede provocar desde más lejos los que tienen muy cerca la OTAN. Porque por supuesto, los primeros países, y aquí hay un punto muy débil, son los países que van a quedar, que ya son, frontera pegada con Ucrania. Porque ahora se le suma Bielorrusia, Ucrania, y a lo mejor Putin tiene alguna miradita puesta en algún otro. Eso no lo podemos descartar de plano. Ahora, esos países que van a tener la primera ola de estar vecinos, luego las migraciones, ¿a dónde está escapando? ¿A dónde están escapando nuestros... Los vecinos. Los vecinos, ¿a dónde van a ir? Si no. Entonces, eso va a crear un problema adicional. Y luego viene, ¿qué estrategia van a tener? La OTAN va a seguir, por supuesto, sus normas. No va a atacar a Rusia. Ni ahora va a entrar para liberar Ucrania. Si es que Ucrania cae, que es lo más probable. Porque eso es guerra absoluta. Vamos a seguir conversando. Déjame sumar a esta conversación, porque es súper valioso también poder el testimonio de alguien que está en Ucrania a esta hora. Es una chilena compatriota, a quien saludamos y le agradecemos. Olga Darnowska. Muchísimas gracias, Olga, por estar con nosotros. Muy buenos días. Cuéntame, primero que todo, ¿en qué ciudad, en qué lugar de Ucrania estás tú? A ver, yo no soy chilena. Soy ucraniana de pura cepa. Ya, perdón, ucraniana, no sé. Pero hablas español. Si os vale mi testimonio, aquí me quedo. Nos vale, perfecto. Olga, muchísimas gracias. Hablas muy bien español, me habían dicho chilena. Pero cuéntame, ¿en qué ciudad estás y cuál es la situación a esta hora? Mira, estoy en una ciudad a 10 kilómetros de aquí, que se llama Vizgorov. Está al norte. Justo detrás mío estoy oyendo donde hay una ciudad en los accesos de Kiev. No hay tanques rusos en Kiev, ¿eh? Ninguna información oficial. Hay mucha información falsa y yo simplemente quiero que ningún medio empiece a difundir jugando en la banda de los rusos. Olga, súper importante lo que nos estás diciendo, porque ya hay medios internacionales, agencias de las que nosotros hemos dudado, porque no las conocemos realmente, que habían hablado ya de una invasión a Kiev. Eso no ha ocurrido, al menos no de forma terrestre. ¿Qué es lo que ha pasado en Kiev? Sabemos que ha habido expulsos, han escuchado muchos ruidos, que han sonado las alarmas, pero todavía no ha sido atacado en la ciudad, ¿no? Efectivamente, ha habido un ataque muy fuerte esta madrugada. Todavía se sigue cayendo algún intento de meternos misiles balísticos. La ciudad de Kiev tiene un sistema de defensa antiaérea. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.